Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección de cine de la edición central de RTV Noticias. Mi nombre es Algorosito. Comenzamos este micro de los jueves con una gran recomendación, toda la movida uruguaya y las noticias más importantes de Hollywood, comenzando con una película que hasta a mí me sorprendió lo mucho que me gustó. Luces, cámara, acción. A menos de tres años de su asunción como papa, nos llega la primera de varias películas basadas en la vida de Jorge Mario Bergoglio, un joven con espíritu de servicio que gracias a su abuela descubre su vocación teológica inspirado por la vida de Francisco de Asís, pasando de ser un padre jesuita a arzobispo de Buenos Aires para finalmente convertirse en la cabeza de la iglesia católica. La cinta hace un recorrido biográfico del primer papa sudamericano, tocando los momentos más importantes de su vida, solo deteniéndose a reflexionar momentáneamente en los sucesos más íntimos antes de que fuera parte de la vida pública, para después contar a pantallazos, casi como una sucesión de anécdotas, algunas de las cosas que lo definieron sin identificar a muchas de las personas con las que se cruza, pintando su carrera de una forma uniforme y coherente, que torna creíble muchas actitudes que algunos considerábamos casi como un acto cuando se las vimos al hacerse sumo pontífice, pero al apreciarlas en perspectiva, se tornan creíbles al ser su actitud de vida. Basada principalmente en el libro Francisco, vida y revolución, al tener que abarcar tantas décadas en menos de dos horas, usa el personaje ficticio de una periodista española como recurso para entender su vida, poniéndola a ella no solo en contacto personal con él para entenderlo como persona, sino también, gracias a su profesión, como una testigo presencial de los momentos que todos escuchamos o vimos en vivo por la tele. Sin llegar a ser perfecta, cumple con todos los cometidos que se traza, haciéndola apta tanto para creyentes como para los que quieran comprenderlo como persona, o simplemente deseen disfrutar de una muy agradable historia que seguramente sacará más de un lagrimón. Nuestra calificación del 1 al 10 será un 8. Tenemos un par de novedades y las cosas que pasaron y estarán pasando en los próximos sábados 7 días en Uruguay, así que acá los dejamos con el pantallazo semanal. Hasta el próximo sábado 7 se estará llevando a cabo la tercera edición del Festival de Cine de Tour en las salas del cine universitario, donde se mostrarán algunas de las nuevas obras cinematográficas nacionales, tanto en lo que tiene que ver con las películas uruguayas exhibidas en salas comerciales, como cortos de nuevos realizadores y promesas de lo que será el futuro de la producción audiovisual local, incentivando el diálogo y la discusión. En lo que tiene que ver con las opciones para mañana viernes, destacamos Una noche sin luna, seleccionada para representar a Uruguay en los Oscars y Cannabis en Uruguay, que también entra al circuito comercial, y el sábado podrán disfrutar del documental Tus Padres Volverán y una extensa selección de cortos, además de la ceremonia de clausura a las 21 horas. Las entradas son a precios más que populares, a solo 50 pesos o 300 por un pase libre, y todo se lleva a cabo en el cine universitario, ubicado en Canelones, 12.80. La sala Positos de Cinemateca repone Patatrac, el sexo después de los hijos, una película italiana que cuenta la vida de los padres y madres de estos tiempos, que en la treintena o el comienzo de los cuarenta, suele vivir la incorporación del hijo como una experiencia totalizadora, perturbadora, que trastoca el equilibrio conseguido antes de él, y esa perturbación involucra, naturalmente, también al sexo. El film ilustra su punto entre cruzando las historias de un psiquiatra y su mujer, una pareja de padres novatos, un abogado y una periodista cuya relación ha perdido algo, y un director de cine y su esposa. Podrán disfrutar de ella por toda la próxima semana en una única función diaria a las 19.30 horas. Hollywood también generó noticias, con lo que acá los dejamos con una apuesta al día de ellos, empezando con una que tiene que ver con un tal Bond, James Bond. El agente 007 está arrasando a nivel internacional en los pocos países que se ha estrenado. Este fin de semana será lanzada en Estados Unidos y el que viene en Uruguay, pero la entrega número 24 de su serie oficial ya tiene siete días en cartel en unos pocos países, donde en conjunto ha sobrepasado los 80 millones de dólares en recaudación, rompiendo el récord de la mayor cantidad de salas donde se exhibe y la mejor semana de estreno en su Reino Unido natal, además del mejor fin de semana en Dinamarca, entre otros récords que incluyen las salas IMAX. Todavía está por verse si rompe la marca que impuso su predecesora Skyfall, que superó los 1.1 billones de dólares a nivel mundial, además de lo que le depara el futuro, ya que también tendrá que definirse si Daniel Craig vuelve a interpretarlo, además de que se prevé una guerra entre estudios, ya que el actual pierde los derechos, con lo que el personaje quedará como una especie de agente libre y posiblemente su valor final dependerá de lo bien o mal que le vaya a este nuevo capítulo. Duro de matar, sigue con vida. Después de que la última entrega no respondiera en taquilla y tuviera críticas muy desfavorables, parecía improbable que John McClane tuviera otro de sus característicos malos días, pero ahora, paradójicamente, la suerte puede estar de su lado al anunciar si que hay planes de hacer una sexta entrega, que estará a medio camino entre la secuela y la precuela, donde Bruce Willis compartirá pantallas con una versión más joven de sí mismo, contándose ambas historias en forma paralela. Por ahora, todo lo que se sabe sobre Seguro es que el título propuesto es Die Hard Year One, duro de matar, año 1, el cual comparte con un cómic inspirado en el personaje, ambientado en 1976, más allá de que se dice que la película se centrará en 1979, contando sus comienzos como policía, a la vez de que se está negociando con Lane Wiseman, director de la cuarta parte, para que tome las riendas de esto, que podría significar un reboot de la serie. Ahí tienen todas las novedades de esta semana, alguna de las cuales estaremos desarrollando en nuestro programa de película, que es emitido por acá mismo, la pantalla de RTV, todos los sábados a las 21, con repetición los lunes a las 20, justo antes de la edición central de este noticiero, así que por el resto, solo me resta despedirnos hasta mañana, más o menos hasta ahora, cuando haremos la cartelera semanal, por lo que les deseo un fin de jornada de película. FOTOFILMACIÓN 22 Video y Fotografía Profesional 15 años, bodas, infantiles FOTOFILMACIÓN 22 El origen de tus mejores recuerdos Contacto 095-20-9006 Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar Dispone también de salones multipropósito, adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco Proyectos de calidad cultural en todo el país Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios Fondos de incentivo cultural ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!